Esta noche a la 10.30 en Diálogo con Ernesto López. Le he solicitado al licenciado Hathwaq Boom a que sea el secretario del Diálogo Político, Económico y Social. Cada gobierno tiene su propio estilo, ¿no? Para poder trabajar. ¿En qué se va a parecer al gobierno saliente o en qué se va a diferenciar su gobierno? Somos un gobierno de continuidad. Entonces, hay muchos elementos en común. ¿Qué papel va a jugar Alba Petróleo en su gobierno? Es una empresa que se rige por las leyes del país. ¿Qué papel va a jugar su partido, digamos, en ese papel de gobierno para los próximos cinco años? Es el FMLN el que logró esa votación histórica que ha tenido esta fórmula. Y en ese caso, como presidente, yo tengo que tomar mis decisiones viendo el país en su conjunto. El gobierno hondureño construyó un helipuerto en la zona. Para cualquier intervención que se haga en el Golfo, solo puede ser autorizado por los tres países. Ningún país puede proceder unilateralmente en el Golfo. No se pierda Diálogo con Ernesto López. Esta noche a las 10.30, solo por Canal 21. Tome el control.